El reloj Comerco 4.20 Hora perfecta para despejar la mente Enamorado de su olor Que rico es quemar la verde Me calmó siendo impaciente Dale ponchate que dieron las 4.20 Hora perfecta para despejar la mente Enamorado de su olor Que rico es quemar la verde Me calmó siendo impaciente Dale ponchate que dieron las 4.20 Es como siempre ando yo riendo Disfrutando cada momento Como en el beat siempre la ando prendiendo Estos percos se me quedan viendo cuando saco el humo Que me va a importar que sea ilegal Seguiré prendiendo mi motaca Que me va a importar que sea ilegal Enamorado de su olor Que rico es quemar la verde Me calmó siendo impaciente Me calmó siendo impaciente Dale ponchate que dieron las 4.20 Hora perfecta para despegar la muerte Enamorado de su olor Que rico se siente Quemar la verde Me calmó siendo impaciente Dale ponchate que dieron las 4.20 Muy gallo cacaraquea Fuma duro Y apesta en la azotea Duro pa' telea Como lo brulí Ojitos chiquitititos verde brocoli No me lo que me gusta duro es la melaza Tu king green La melaza tenemos como gabarín Nos ponemos con la pálida Ay yo no meen Tu me llegue Yo no te sigo Porque tu no fuma rico Tu no fuma nade Pino wey Lo tuyo pa' esta mierda Lo mío pa' esta bien Lo mío es color verde Lo tuyo quien sabe Aquí fumamos shower, djel Y tu que dime Aquí fumamos shower, djel Y tu que dime Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Una vez que tenemos Un saludo Gracias por ver el video.